Hoy te traigo, como fue que empezó este enfrentamiento, entre estos dos grandes carteles, el de Medellín contra el de Cali. Antes de empezar deja tu like, con eso estarías ayudando al video. Hay versiones que coinciden, pero la versión oficial es diferente a las demás. Versión de la policía. Las diferencias de Escobar con los Rodríguez Orejuela fue cuando en su guerra contra el Estado colombiano, para evitar la extradición Pablo les exigió a los capos narcotraficantes de la época, un aporte que financiará esta batalla, sin embargo, Pacho Herrera, jefe del cartel de Cali se niega a realizar esa contribución. Ante la negativa Pablo amenazante, busca contacto con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela cabecillas del cartel de Cali. Conversación en la cual, según las autoridades, Escobar no solo exige el pago del aporte para financiar la guerra contra el Estado, sino que también pide al cartel que entregue a su socio Pacho Herrera. Por los mercados de la droga, especialmente hacia Centroamérica. Surge por eso, surge también por, lo sabemos claramente, por la inteligencia que teníamos del cartel de Cali y el cartel de Medellín en esa época, por diferencias en dineros, producto del envío en esa época de muchísimas toneladas hacia Centroamérica y especialmente hacia Estados Unidos. Versión de Popeye Todo esto empezó por un problema que tenían los empleados de Pablo Escobar y Pacho Herrera. El conflicto entre estos dos grandes carteles empezó porque, Jorge el Negro Pavón, que era un hombre muy leal a Pablo Escobar, y Alejo Piña que era un hombre de Pacho Herrera, lo que pasó fue que, el Negro Pavón se había hecho amigo de Alejo Piña, en una cárcel de Nueva York. Cuando Alejo Piña salió de la cárcel, le dijo a el Negro Pavón que necesitaba, en que le podía ayudar. El Negro Pavón le contesta, que pasara por mi casa a ver cómo está todo, pero Pablo Escobar está pendiente de mi familia, Alejo Piña sale en libertad, llega a Medellín, llega a la casa de la mujer del Negro Pavón y se queda viviendo con ella. Cuando Pavón salió de la cárcel, éste llega a su casa, pero no notó nada porque Alejo Piña se escapó. El Negro Pavón se fue a ver un partido de fútbol entre, el Independiente Medellín y el Atlético Nacional, saliendo del estadio Atanasio Girardot de Medellín, en su Mercedes Deportivo, fue baleado por dos sicarios. Le pegaron 12 balazos, pero el Negro Pavón era muy rápido por lo que ninguno le comprometió un órgano vital, es llevado al hospital, y de allí se sale por la tarde. Luego de esto empieza la investigación de Pablo con el Negro Pavón, para ver quiénes fueron los sicarios. Pablo llega a los sicarios los tortura y éstos confiesan que los contrató Alejo Piña. Aquí comienza la guerra, ya que Alejo Piña investigó que la mujer estaba con él, se entera de todo por lo que éste se va para Cali. Pablo preguntó quién era Alejo Piña. El Piña. El Piña, usted no se preocupe que yo con muchísimo gusto le colaboro con eso, eso es lo mejor dicho, de lo por hecho, Piña. Pavón le dice que ése trabaja con un hombre de Cali que es importante, pero que desconoce quién es, se llama Elmer Herrera Buitrago alias Pacho Herrera. Pablo llama a Cali y a sus grandes amigos, a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Le pasa a Miguel y le dice que hubo Pablo. Pablo les dice es que me hirieron al Negro, porque los Rodríguez conocían mucho al Negro Pavón ya que también eran amigos de ellos. Me hirieron al Negro le hicieron un atentado, entonces necesito que ustedes me entreguen al patrón Pacho Herrera y Piña. Me hirieron al Negro, me hicieron un atentado, y yo necesito que ustedes me entreguen al patrón de Alejo Piña, que es Pacho Herrera, se quedó callado Miguel y yo, eh, Monta, llámame mañana. El patrón se quedó mareado, volvió a llamar al otro día y ya estaban los dos juntos. Ahí es cuando a Miguel y a Gilberto le dicen al patrón, mira Pablo, ¿qué es lo que necesita? El patrón sabía que lo estaban grabando en ese momento. Y el patrón como era frentero le dijo, amigo, necesito que por favor me entreguen a Pacho Herrera. Y ellos se quedaron callados, ah, listo, listo, nosotros lo vamos a buscar y tener lista la gente que nosotros te lo entregamos. Porque ya nosotros ya habíamos matado, hacía 15 días, a un enemigo de ellos que se corrió de Cali para Medellín. Nosotros lo ubicamos en Medellín, en un poderoso narcotraficante del norte del valle, que ellos le tenían el pánico, le decían el ciclista. Nosotros ejecutamos el ciclista para el cartel de Cali. Los Rodríguez quedaron muy agradecidos. Entonces por eso el patrón los llamó a pedir el favor y por eso teníamos lo de España. Por eso fue que Pablo los llamó a pedir el favor. Aquí es el momento donde se desata el enfrentamiento, entre el cartel de Medellín contra el de Cali. Miguel y Gilberto apoyaron a Pacho Herrera. El cartel de Medellín no sabía que Elmer Herrera Buitrago alias Pacho Herrera, era el hombre más rico de Cali y el más poderoso. Teniendo de socios a Miguel y Gilberto y José Santa Cruz Londoño. Por lo que ahí se forma cuatro grandes hombres del cartel de Cali. Versión del libro. Reúne los testimonios de trabajadores de la época y de los mismos capos. De la página 124. Para explicar lo que se llamó la guerra de los carteles, mencionan la muerte de Hernán Valencia y de Roldán, dos narcos caleños, a manos de hombres de Pablo, y aseguran que el detonante final fue un lío de faldas. Insisten en que las personas que rodeaban a Escobar, que llevaban puestas vendas de yeso, se negaban a ver que él era el criminal civil más grande del siglo XX y que él les vendía cizaña, les vendía odio contra todos para justificar sus acciones. Con lo del lío de faldas se refieren a un pleito en el que estuvieron involucrados el negro Pavón, quien trabajaba para Pablo, y un hombre del cartel de Cali, apodado Piña. Ambos compartieron prisión en Estados Unidos al lado de Pacho Herrera. Pavón se había criado al lado de Pablo en el barrio La Paz. Era uno de sus pistoleros de oficio y tenía entre su prontuario la muerte del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano, el hombre al que Pablo nunca le perdonó que le hubiera revivido el pasado judicial, y que lo fustigara sin contemplaciones en sus escritos. Al salir libre, Herrera llevó a Piña para Cali. El negro Pavón, de regreso a Medellín, descubrió que su mujer y Piña le ponían cachos. Para vengar su honor herido, con respaldo de Pablo, le pidió a Pacho Herrera que le entregara a Piña. Herrera no solo se negó sino que apoyó a Piña para que le diera muerte a Pavón. Pablo buscó a los Rodríguez, con los que hasta entonces mantenía una estrecha amistad, y les pidió que le entregaran a Pacho Herrera. Los Rodríguez, sospechando que planeaba secuestrarlo, arrancarle plata y después matarlo, se negaron. Entonces la dinamita y las venganzas se desencadenaron. Vino una larga racha de muertos arrojados en las carreteras, perforados con taladros, ametrallos, quemados, con un aviso que se hizo familiar, miembros del cartel de Cali por atentar contra personas de Medellín. En fin, no existe una sola razón para explicar el conflicto entre los carteles. Es como si los guerreros en alguna medida mantuvieran al acecho de un pretexto para desplegarse. El conflicto entre Pavón y Piña solo fue el detonante. Cuando se produjo la explosión en el edificio Mónaco, algunos allegados le sugirieron a Pablo que negociara. Cosa que no hizo caso. Bueno eso es todo. No olvides suscribirte y activar la campana. Con tu suscripción me ayudas a crear más contenido como este. Comenta que próximo tema te gustaría ver en el canal.